Se siente que viene de la frente la materia mamón Diciendo, oye, pidiendo y cantando está En el mundo y mamón Ay, mira, yo me ha oído, grita sus perdones Ay, qué rico cantón Villaveros, estalla la gente Con la fiera mamón Y aquí viene la pantera con el mamón Solo suelo bailar Para gozar Fundación Escrito Mi 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 ¡Gracias! 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 y como mueve su cadera Mampo que rico, Mampo Mampo, ay Mampo Y aquí va de nuevo, ay Mampo Mira que rico y que sabroso que va el barco Mampo que rico, Mampo Mampo, ay Mampo Yo quiero gozar, contigo Mami, mira yo quiero bailar hasta que falte Mampo que rico, Mampo Mampo, ay Mampo y... baterro hay là marca no Imagine Lo Rico Wow Ya Ok No, 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 no. No, 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 no.